para su pareja, para su marido, para su compañero. Hola Mariana, ¿cómo te va? Cristian te saluda. Hola Cristian, buen día. Buen día, gracias por atendernos Mariana. Bueno. Yo hablaba con tu marido el otro día, creo que te contó él. Sí. Y yo le decía, si tienen ganas está bueno que cuenten esto, porque hay mucha gente que tiene niños, que no sabés cómo podrías reaccionar o actuar ante una situación de estas características. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, esto pasó el miércoles pasado, va, el 29 de noviembre. Felipe estaba jugando en su pieza con su hermanita y bueno, estaban jugando por tranquilos. Y bueno, yo me estaba bañando, mi madre ya estaba en la cocina con mis otros nenes y sentimos el llanto. Claro, sentiste el llanto y dijiste, uy, se golpeó el nene. Sí, se golpeó, no sentimos golpe, nada, solamente llanto. Y bueno, ahí sale mi marido, porque yo estaba en el baño, él sale mi marido, lo alzó, lo tuvo un ratito, lloro un ratito y se calmó. Y bueno, mientras yo termino de bañarme, de cambiarme, salgo, lo busco, le digo, a ver dónde golpeaste, Felipe. Y ahí empecé a llorar, a llorar, a llorar, agarrarse la cabeza y bueno, atiné a mojarle la cabeza, a ponerle un poquito de hielo. Sí, lo que hacemos todos cuando un nene se golpea la cabeza y sigue llorando, pero el nene estaba consciente. Sí, 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 todo eso lloraba, lloraba y estaba consciente. Y bueno, le digo a mi marido, le duele mucho, le voy a dar un poquito de novedad al gina. Escuchen esto, por favor. Le doy la novedad al gina, la toma tranquilo, bueno, y ahí empieza a desvanecerse. Empieza a desvanecerse, lo hablamos y vuelve a llorar. Y así empieza a desvanecerse y volver a llorar. Ahí nomás con mi marido agarramos el auto y nos fuimos de derecho al hospital. Me dijo tu marido que agarró ese auto a una velocidad que estaba lloviendo, que estaba todo barroso. Sí, sí, porque fue el miércoles de lluvia. Y que salió, dice, mira Cristian. Y ese trayecto que nosotros vivimos en Sinchacate, ese trayecto de Sinchacate al hospital fue eterno. ¿Y cómo estaba en ese trayecto tu nene? Y seguía igual, se desvanecía, lo hablábamos, lo movíamos, decíamos Felipe, Felipe, y se despertaba. Qué miedo, qué miedo, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque no, no, no. Es más, yo no pensaba que lo iba a hacer tanto. Digo, ha sido el mismo golpe que le ha hecho mal, pero no me imagino que... Bueno, escuchen, porque escuchen cómo sigue esto. Llegan al hospital y qué pasó. Sí, llegamos al hospital, bueno, los médicos de guardia que se portaron excelente, que estaban ahí. Bueno, le dije, vamos a hacerle una plaquita de la cabeza para ver si tenía rotura del cráneo. Y bueno, no alcanzamos a llegar a rayos, que se vuelve a desvanecer, pero ya por completo él. Directamente él ya no volvió en sí. Entonces, bueno, volvemos a la parte de emergencia, y bueno, ahí tratan de estabilizarlo. Nosotros con mi marido, una desesperación total. Y bueno, en todo ese momento llamamos a mi cuñada, que trabaja en el AMI, es médica de emergencia en el AMI. También vino. Y bueno, y estábamos ahí en la desesperación de qué le pasaba, porque de vez en cuando se accionaba, se retorcía para arriba y volvía a dormirse. ¿Él tenía sangre en la cabeza? Nada, 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 nada. Ni chichón siquiera. Ni chichón siquiera. Bueno, contame qué pasó. Bueno, de ahí, las médicas que estaban ahí, bueno, hay que pasarlo a Córdoba, porque para hacer una tomografía, porque acá no hay tomógrafo infantil y todo eso. Así que, y bueno, después buscar la ambulancia. Primero fue un poco complicado, porque al tener Mutual no nos quería, no se puede, no sé cómo es la burocracia, la verdad que no sé, no se puede llevar en ambulancia pública a un lugar público, directamente tenemos que ir a la clínica. Y bueno, después vino una enfermera, debe ser que entró, una enfermera, pero una doctora que entró de guardia, a veces como a las 10 de la noche, que ella es como que fue un ángel, Cristian, porque... La enfermera entró de guardia, ¿a dónde? No, no, la doctora. Ah, ¿la doctora entra a dónde? ¿Al hospital o a la clínica? Al hospital. Al hospital. Todos estaban en el hospital. Todos estaban en el hospital. ¿Y? Sí. Y bueno, ella dijo, no, no, lo vamos a llevar en la ambulancia del hospital a Córdoba. Yo después me hago cargo de los trámites, de los papeles con la Mutual y todo eso que hay que hacer. ¿Y cómo fue? Dale, contame. Bueno, y ahí, bueno, lo empezaron a preparar, lo entubaron porque él seguía desvanecido, entonces lo entubaron y salimos para Córdoba. En la ambulancia, bueno, iban los médicos del hospital y, bueno, y mi cuñada, que es médica, le dije que fuera ella porque yo, la verdad que no, 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 no sabía cómo ir a reaccionar. Nosotros íbamos atrás en el auto con mi marido. ¿Qué momento, Dios mío? ¿Qué viaje es ese, por favor? Tremendo, tremendo. Bueno, la ambulancia llegó en 29 minutos, cuando llegamos allá a la clínica Carafa, llegamos por detrás y el chofer nos dijo, nosotros echamos 29 minutos, increíble, triste. La verdad que nosotros, el viaje, tremendo, porque más los nervios y querer no perder de vista la ambulancia que iba adelante. La verdad que fue un horror. Un horror. ¿Qué pasó cuando llegaron a la clínica Carafa? Bueno, sí, ahí ya nos estaban esperando con el tomógrafo prendido, derecho a hacerle la tomografía. ¿Y qué dio la tomografía? Y la tomografía tenía un derrame cerebral. En la parte del golpecito se le estaba haciendo un derrame que se agarró un rollo en la calle. Sí. Que le comprimía el cerebro, que le estaba haciendo compresión al cerebro y, bueno, lo estaba afixiando en una palabra al cerebro. Entonces había que hacer cirugía urgente. En una hora y media llegó el cirujano y lo estaban apagando, Cristian. ¿Era una cirugía riesgosa? Sí, sí. Fue un ACV hemorrágico, para que nosotros entendamos. A ver, para que... Escuchen, por favor. Voy a hacer un resumen de esta historia. Porque a lo mejor recién te ponés los auriculares. Mamá y papá en la cocina. El nene en su habitación. De golpe escucha mamá y papá el llanto. Ni siquiera sintieron un golpe. Bueno, fíjate, ahí se golpeó el nene, ¿viste? La típica. Se acercan, el nene llorando, pero lúcido. Le dicen, a ver, mi amor, ¿dónde te golpeaste? El nene le señala, seguía llorando, seguía llorando. Bueno, dice, le pongamos algo fresco, unos hielos, ¿viste cómo hace uno? Le toca, no tenía ni chichón, no tenía sangre. ¿Qué dicen? Nada, no tiene... A ver, es el golpe. El nene se empieza... Empieza a llorar, a llorar, a llorar, hasta que empieza a desvanecerse y a llorar. En el acto salen al hospital, a máxima velocidad, desde Sinzacate hasta el hospital. Cuando llegan al hospital dicen, le vamos a hacer una radiografía, pero en el medio, el nene pierde el conocimiento y no vuelve en sí. Lo cual lo transforma en una emergencia. Hay que trasladarlo a Córdoba. Una doctora que, mamá dice, es un ángel que llegó, autoriza a la ambulancia del hospital a llevarlos a la clínica Carafa, le hacen la tomografía y le dicen, su hijo tiene un ACV hemorrágico interno, ¿es así? Para decirlo en criollo. Sí, sí. ¿Cuántos años tiene Felipe? Un año y siete meses. ¿Qué pasó ahí? ¿Lo operaron? Lo operaron, sí. Llegó el cirujano, bueno, no, 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 no. Utilito hablar con mi marido a decirnos que la operación era una operación de riesgo. Él era un bebé que había entrado en coma, estaba en coma todavía. Perdón, había entrado en coma, Dios mío. Sí. ¿Y qué pasó? Sí, bueno, nos hizo firmar el consentimiento de que, de qué cosa. ¿De que autorizaban la cirugía? Sí, que utilizaba la cirugía y que, bueno, que podía pasar lo que nosotros no queríamos, ¿no? Que era que el bebé muriera. Así que, bueno, la cirugía empezó a las dos de la mañana y terminó más o menos cuatro y media, más o menos. Dos horas y media de cirugía. Sí. ¿Qué pasó después? Bueno, salió el cirujano con otra cara que cuando entró nos dijo que había podido drenar todo, el derrame que tenía y que, bueno, nos había dejado un pequeño drenaje para que terminara solo de drenas. Y, bueno, de ahí había que esperar. El médico terapista nos contó todos los riesgos que pueden producirse en las 72 horas de postoperatorio, ¿no? Que no solo se puede complicar su estado, sino también sus otros órganos y que todo ahora había que esperar cómo se accionaba. Bueno, y gracias a Dios, Cristian, él, con toda su fuerza, yo le digo que que ayer era soporto esas 72 horas. Y, bueno, y de a poquito empezaron a, a los tres días, más o menos, a sacarle la sedación y terminó de despertarse cuatro días después. ¿Vos tuviste a tu hijo cuatro días durmiendo inconsciente? Cinco días. Cinco días. Cinco días durmiendo. Cinco vidas. Sí. Porque cada día es una locura de tiempo en tu vida esperando que él abra los ojitos. ¿Qué pasó cuando él se despertó? Bueno, empezó despertarse a poco. A mover, a tener movimiento, a reconocer las voces. Y, bueno, y eso fue, la verdad, que un gran milagro. ¿Cuántos días estuvo internado? Doce días. Doce días. Sí. ¿En terapia? No, no, estuvo seis días en, perdón, ocho días en terapia y cuatro en sala común. En sala común. ¿Cómo está hoy? Hoy está, bueno, ahora estamos llevando su primer turno con el fisioterapeuta. Está bien, bien lúcido, pero su parte derecha, porque se golpeó la parte izquierda de la cabecita, la tiene inmóvil. Él ha quedado completamente inmóvil en toda su parte derecha. Derecha, sí. Dacitos, piernitas, y, bueno, hay un poco en la comisura de los labios, así, en los cachetitos. ¿Y qué, digamos, si tiene recuperación, con fisioterapia, que te han dicho los médicos? Sí, 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 eso nos dijo los médicos, son muy alentadores, porque el al ser chiquito, con fisioterapia, estímulos y, bueno, y acompañamiento de la familia y de los hermanitos, sobre todo, va a salir adelante. porque al ser tan chiquitos tienen poder de regenerar sus neuronas, ¿no es cierto?, las neuronas que están muertas. Y, por supuesto, también con la fe, con el amor de ustedes y de toda la gente que los quiere. Yo, la verdad, Mariana, no salgo de mi asombro de esta historia que estás contando. Yo lo anticipé ayer a esto. Ayer estuvimos en contacto con vos por privada, pero no pudimos hablar. Sí, además, Cristian, bueno, primero que le mando un beso a Maru, es una amiga, y nosotros, el día que nos enteramos, hubo muchas campañas. ¿Te acuerdas que difundimos acá lo de la venta de empanadas? Sí, sí, sí. Lo de los chicos de Paddle que hacen esta noche. Lo que hicieron en Alianza también estaban juntando, porque al papá, Tuki, lo conocen todos, es también muy querido, muy conocido, Maru también. Pero además quiero decirte algo, cuando lo vi al papá, cuando lo vi a Tuki, me dice, Cristian, yo no quiero que me den nada, pero quiero contar la historia por esto que decís vos, para que la gente no minimice un golpe en la cabeza. Tampoco es estar traumados, pero estar atentos, estar atentos. Bueno, nosotros, a ver, Mariana, nosotros simplemente tenemos toda nuestra energía puesta y nuestros buenos deseos yo estoy absolutamente seguro que cada uno de nosotros en su deseo navideño, en su deseo de fin de año o en lo que uno más crea, va a poner la mejor energía para que tu gordo se recupere. Mi marido me dice, bueno, los dos decimos que es nuestro regalo de Navidad. Sí. Así que estamos muy, con mucha fe y mucha fuerza sobre todo por él, porque él puso todo de su parte para hoy estar acá con nosotros. Mariana, Sí, perdón. Déjame agradecer, Cristian, por tu medio, a toda la gente, por empezar del hospital, a la AMIA, a la clínica Carafa, a los amigos, a los familiares. Bueno, con esto que te cuenta Rodrigo, del Chico de Padel, de la Alianza, del Bochas, lo que se lo han hecho esta noche, de Coroto Pérez, a mis compañeros del secundario, que entre ellos está Rodrigo, de Evo Miles, a todos los amigos que han rezado con solo una oración, le transmitieron toda esa fuerza a Felipe y a nosotros para estar hoy acá, como estamos, con esta sonrisa en la cara. Pero claro, porque la esperanza está intacta, porque el amor está más fuerte que nunca, porque estos momentos difíciles, lo único que hacen es fortalecer los vínculos, acercarlos cada vez más. Y te vuelvo a repetir, cada uno de nosotros y de los oyentes, a partir de ahora, con esta historia, con esta historia que va a tener, ya tiene un final feliz porque él está, porque él está con ustedes, porque se va recuperando, pero que va a tener un cierre que quedará en la anécdota porque él se va a reponer, ustedes tienen mucho amor para brindarle y hay profesionales que lo están ayudando. Así que bueno, hoy es el partido de pádel, yo aprovecho, yo sé que a ustedes no les gusta que yo diga que los ayuden y qué sé yo, pero sé que hace falta. Pero es que hace falta, yo sé, ustedes son gente de bien, gente de laburo. Disculpame, no me quiero olvidar de la filial de Belgrano, que está mi cuñado, unos amigos de mi Mario también ahí, que también hicieron... Están colaborando. Están colaborando. Bueno, a ver, Rodrigo, ¿a qué hora es el partido hoy para que vayan a la gorra? Entre las nueve y las nueve y media pueden acercarse al Bochas, van ahí, colaboran con lo que pueden porque además va a haber sorteo. A las nueve de la noche. Sí, nueve y media. Vayan con... Digo, a las nueve siempre se retrasa un poquito más. Bien, bien, bien. Pero mañana es un día laboral así que tampoco va a terminar tan tarde. Vayan, colaboren. Son chicos de primera, son chicos que juegan al máximo nivel nacional. Además es un espectáculo, en un ratito vamos a hablar con Jorge Pérez, es un espectáculo genial, deportivo y de paso, cañazo, vamos y colaboramos con algo a la gorra y le ponemos lo que podamos para colaborar porque estas cosas hacen que uno deje de trabajar, se retrasen sus obligaciones, bueno, y uno tiene que vivir y hay que solventar todos los costos de la recuperación, etcétera. Mariana, te mando un beso, te queremos y un cariño grande para toda la familia y que ese gordo divino se recupere. Bueno, muchísimas gracias Cristian, a vos por la nota y bueno, gracias a toda la gente y sí, es así, hay que prestarle atención aunque sea un pequeño golpe, pero prestarle atención y no dejarlo pasar así, así porque sí. Claro, lo que se está recaudando, le expliquemos a la gente, Mariana, que es para ayudarlos a solventar los costos de la rehabilitación, hay fisioterapia, todos los días. Claro, hay un camino, a ver, hay un camino que ojalá no sea, sea lo más rápido posible, pero ¿qué es un camino largo? hay que saberlo, hay que saberlo, y queda el camino y ese camino es fisioterapia todos los días, hay que bancar todo eso, digamos, no alcanza, el dinero, viste, cuando pasan estas cosas, no te alcanza la plata, así que bueno, los que puedan colaborar a la gorra hoy van a ser bienvenidos. Te mando un beso, Mariana, saludos a Tuki. Bueno, muchísimas gracias Cristian, un beso para todos. Chau querida, chau, chau, hasta luego, hasta luego, hasta luego. La verdad, una, quería compartir esta historia, una nota conmovedora, porque mira lo que es.